Siempre ha sido una calamidad Una chamaca que hay en adorar Y me dejé hacer como debe ser Y con su esteta recordaré De tantas maldades yo fui a pometer Cuando no tenía nada que hacer Una venta y un tal chobón Era una fiesta y fui de gorrón Vino la dueña y me preguntó ¿Y a un descomendcito quién lo invitó? Yo aquí vine y le contesté Pues no tenía nada que hacer Pero un día habré de encontrar Una chamaca que hay en adorar Y me dejé hacer como debe ser Y con su esteta recordaré De tantas maldades yo fui a pometer Cuando no tenía nada que hacer Y con su esteta recordaré Y con su esteta recordaré De tantas maldades yo fui a pometer Y con su esteta recordaré De tantas maldades yo fui a pometer Y con su esteta recordaré Y con su esteta recordaré